¡Suscríbete! Paraíso de sueños en chándal All school, clubes con arepíes En el sofá central Que nos falte la groupie Él quiere vivirlo, 19, 87 Bailar en las calles oscuras Ser cabeza de serie Admira el tiempo pasado Rap con radio grande Las cintas suenan mal Están sucios los cabezales Vale, baños de sales Normales salpicones de pintura En los pantalones Parece a dos guines Ladrillos pintados a dos veces El vecino del tercero Lo veo, creo También se mueve Trabajar, rapear, follar Eres sabío Que se hacía todo antes En tu propio barrio Ahora la mitad están subío Tatúen el pecho Y la hacha en la cabeza Pa' mí son espectros Aparecen delante mía Tres milésimas Desaparecen a la vuelta A la esquina Si te lastima Saca la pipa Apunta pulso Son armas aún sin mirilla La actitud te domina 2010 Golpean la tierra Salen rappers Que buscan en Google Vacilan del nombre De un grupo del 87 No saben nada de él Pero así será Mavi Boy Forman parte de un lote De un loterroneo No habrá quienes soporten Al MC del carajo Que buscan su vía de escape Vestimenta del 86 Quieren conseguir y rapear En la serie Con Will Smith 19.87 rap Crea tu propio paraíso De sueños en chándal All school Clubes con R&B En el sofá central Que no falte la groupie 19.87 rap Crea tu propio paraíso De sueños en chándal All school Clubes con R&B En el sofá central Que no falte la groupie Él quiere vivirlo Quiere contactos underground De los más negros En California creo Prefiere los más guetos Por supuesto Le falta el respeto Viste chungo Y su pañuelo suda Envuelve Se atrapa Droga Graffiti Mafia Todo bajo una tapa Aficia de angustia Salva Solo busca promoción En el metro Y la fama Jugando al baloncesto Fantasía propia A mí no me importa la ropa Sea como sea Sufres impotencia Date torta Suelta Tu rapeo Imitación Si pierdes potencia Tu rap Es falta de ensayo Está guapo Tu videoclique en el barrio Lo vi por la chita Si no eres MC No engañes baby Diecinueve ochenta y siete rap Vívelo Se comenta que muerda Etapa de antigua school Diecinueve ochenta y siete rap Crea tu propio paraíso De sueños en chándal All school Clubes con R&B En el sofá central Que nos falte la groupie Diecinueve ochenta y siete rap R.A.B. Crea tu propio paraíso De sueños en chándal All school Clubes con R&B En el sofá central Que nos falte la groupie To the old school To the old school ¡Suscríbete al canal!